Esta mujer no tan fácil Sé que andas buscándome en el teléfono Para ver qué voy a hacer esta noche Esta noche ¿Quieres que yo te haga mía? Vanecerando con broche Dame esta noche No te vas a escapar de mi mujer ¿Quieres que yo te haga mía? Vanecerando con broche Dame esta noche No te vas a escapar de mi mujer No, no, no Si te gusta ver que te para mí de show Cuando te ven caminando Cuando quieren hablarte Pero tú andas buscándome y yo Solamente tú me quieres a mí Como yo a ti No hay nadie quien pueda sacarte de mi mente Como si no vengo a un corazón que no siente peiné Sedúceme, caliéntame, tú no a nadie Hazte a mí lo que deseas Así que afrontea con lo que te vas a comer hoy Sedúceme, caliéntame, tú no a nadie Hazte a mí lo que deseas Así que afrontea con lo que te vas a comer hoy Sé que andas buscándome en el teléfono Para ver qué voy a hacer esta noche Esta noche ¿Quieres que yo te haga mía? Vanecerando con broche Mami, esta noche No te vas a escapar de mi mujer ¿Quieres que yo te haga mía? Vanecerando con broche Mami, esta noche No te vas a escapar de mi mujer No, no, no Tú no tienes miedo y yo mucho menos Mami, nos de fuego y tenemos la red Tú y yo Tú y yo Esta noche Ya estoy cuando va a perder de ti Tocarte a ti, guay, ya te a ti, baby Hazte lo que tú más quieras Porque soy el preferido Que te toca, que te besa, que te guayas Que te besa, que te guayas y que te toca Tú sabes que como yo no hay no Yo soy el verdadero que te vuelve loca Suéltate Y mueve tu cuerpo como si ya nadie le importara Suéltate Que el último es la verdadera y la verdadera y la verdadera es mala paga Suéltate Y mueve tu cuerpo como si ya nadie le importara Suéltate Que el último es la verdadera y la verdadera y la verdadera es mala paga Sé que anda buscándome en el teléfono Para ver qué voy a hacer esta noche Esta noche ¿Quieres que yo te haga mía? Para cerrarlo con broche Mami esta noche No te vas a escapar de mi mujer ¿Quieres que yo te haga mía? Para cerrarlo con broche Mami esta noche No te vas a escapar de mi mujer No, 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 no Tú sabes Esto es No vaciles No vaciles Y humo El que produce solo Lone Phantom Rame Miami Grave Music Y en el violino Travianita 1000 El que produce solo ... ...